Radio Arcos, emisora municipal. Nos puede escuchar a través del 107.8 en la FM y a través de radio online en radioarcos.es. Teléfono de contacto 956 70 28 10. WhatsApp 615 64 89 94. Y ahora también puede seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Radio Arcos. Azaar, tu programa cofrade en Radio Arcos, emisora municipal. Una temporada más estamos contigo los jueves a partir de las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche. Azaar, tu programa cofrade en Radio Arcos, emisora municipal. Las noticias y sus protagonistas pasarán puntualmente en nuestra cita de Azaar. Azaar, tu programa cofrade en Radio Arcos, emisora municipal. Bienvenido, un día más, a nuestra cita de Azaar. que por cierto la última de esta temporada una temporada que comenzamos en septiembre y finalizamos hoy en 1 de julio entrando en este nuevo mes, el mes del verano nosotros vamos a finalizar este curso en 2020-2021 ha sido un curso muy difícil con el coronavirus, la COVID, pero hemos intentado llevarle el máximo de información de todo lo que acontecía en el mundo cofrade aquí en Arcos de la Frontera y que hoy vamos a llevarle a cabo un acto que asistimos el pasado martes día de San Pedro, festividad de San Pedro y San Pablo y aquí en Arco tenemos la parroquia de San Pedro y ha sido un día muy muy especial el que vivimos este pasado martes, se lo vamos a contar aquí en nuestro tiempo de radio en nuestro programa Azar que esperemos que sea del gusto y del grado de todo nuestro oyente en este último de esta temporada ya pues a ver la próxima como arrancamos esa nueva temporada pues gracias por estar aquí con nosotros antes de comenzar antes de estar de lleno en San Pedro nos vamos a quedar con un tema musical para que esas ondas cofrades el sonido cofrade el sonido semanal santero llegue hasta nosotros el sonido semanal santero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por acompañarnos en este día, también a domingo, al Partido Popular que está aquí con Cejal. Muchísimas gracias también a todos vosotros, de diferente a mis hermanos mayores que también están aquí de hermandades, a todos mis amigos aquí y vecinos y feligreces aquí de la parroquia, a los medios de comunicación que como siempre, verdaderamente, siempre está ahí apoyándonos y dando visualización a todo lo que hacemos desde la parroquia. En primer lugar, me sentimos muy felices, primero porque es el día de San Pedro y hemos cogido este día para poder compartir con vosotros el trabajo que venimos realizando desde hace un año como tal. Tal día como hoy, día de San Pedro, de San Pablo, yo tengo mi nombramiento de párroco aquí en este día. Es decir, una cosa muy bonita, es verdad que lo tenía un tiempo antes, pero cuando ya ponía, don José lo firmó en este día. Y vincularme a esta parroquia y con todo lo que ha contado, todo este patrimonio, que es verdaderamente algo que lo podemos ver a otros ojos, pero el verdadero patrimonio no es simplemente la piedra, sino es la gente que está aquí todos los días trabajando y quieren cada rincón de este lugar. Aquí hay como dos cuadrillos, señor Ascardo, y es una cosa verdaderamente extraordinaria. Por un lado, tenemos a Domingo, que ha hecho un trabajo en la Torre magnífico, con un grupo de compañeros, amigos, que le agradecemos, donde llevan todo el año un viento con lluvia ahí trabajando y ahora subiremos a verlo. Lo que han hecho es una exposición muy bonita de lo que es la Torre, la historia de la Torre, cómo vivían ahí arriba, por lo que eran los campaneros, una cosa verdaderamente extraordinaria. Y también tenemos un campanero ahí, que está pendiente, vigilando, que se llama Coquito, Paquito, Paquito se llama el campanero, Paquito el campanero, pero veremos una cosa verdaderamente. Él no tiene mascarilla porque está vacunado y dice que no se la pone. Es decir, pero verdaderamente es una cosa extraordinaria, muy feliz. Y después, por otro lado, tenemos otro grupo de trabajo que estamos restaurando. Hemos limpiado los techos, verdaderamente hemos limpiado las torres por fuera, las paredes. Y estamos arreglando también ahora lo que es la sacristía, que ya está prácticamente arreglada, y vamos a empezar con el museo, para que también podamos exponer todos los patrimonios que tenemos también en el museo, que es nuestro amigo Camacho. Imagínate que dos grandes personas tenemos aquí para llevar adelante todo este trabajo. Por eso mismo, el cura mérito poco, entiendo, ¿no? Si no todo lo contrario, llegar aquí y darle gracias a Dios por encontrarme en esta comunidad, ¿no? Y después darle las gracias a Antonio. Antonio, porque con Antonio hemos hecho algo muy importante. Primero era poner unos días, porque es verdad que tú vas a cualquier museo, vas a cualquier historia y eso ya te lo encuentras. Vas con tu teléfono móvil, con el código y ya ves tú toda la historia. Evidentemente, la pandemia no se ha acelerado este proceso, porque evidentemente ya no podemos tener los panfletos, las medidas de seguridad y, bueno, la pandemia en este momento lo teníamos muy claro desde el año pasado que lo teníamos que hacer. Lo que pasa es que eso es un trabajo difícil, complicado y esto lo ha hecho todo Antonio con paciencia, muy bonito. Es decir, para que pudiéramos hacer una síntesis de todo lo que había aquí, realmente y poder transmitirlo, que la persona que venga, pues realmente lo lea en español o en inglés y pueda enterarse de esta maravilla y de esta obra. Esta mañana ha entrado doctorita y era muy bonito porque se veía ahí como él con su hija, la hija iba leyendo y explicando todo lo que había aquí en la iglesia. Por eso mismo, yo estoy muy agradecido, siempre reconociendo públicamente el apoyo que tenemos desde el ayuntamiento para tomar esta iniciativa y yo invitaros verdaderamente a que disfrutemos entre todos. Dios quiera que para el año que viene el tiempo haya cambiado, estemos ya en una situación mucho mejor y podamos sacar a San Pedro por las calles de nuestro barrio y podamos entre todos verdaderamente seguir disfrutando de todo esto. Hoy tenemos misa a las 8 de la tarde y después sí es verdad que después daremos lo que es el tocinito que se suele de aquí todos los años de una forma muy higiénica, tomando todas las medidas sanitarias para que no nos vayamos sin ese sabor de boca, de sentirnos de San Pedro, de sentirnos de esta historia tan bonito a la que nos sentimos todos llamados a vivir. Por eso, daros las gracias a todos. La parroquia tiene muchísima gente que limpia, que trabaja y que sería incontable para dar las gracias a todo lo que estamos haciendo aquí y lo que nos queda por hacer. Porque aquí lo importante es la comunidad, es la amistad. Cristo es nosotros, como nosotros vivimos todo esto, no simplemente pues daros las gracias. Y ahora sí yo le pediría a la tarde que con su móvil abriera el primer código de correo que tenemos aquí para quedar. Efectivamente, ahí le sale un documento en PDF y donde uno va viendo la foto y va viendo el contenido. Es decir, es un momento verdaderamente extraordinario. Daros las gracias a todos también, a también, no me quiero olvidar, en este acto, porque aquí somos todos una familia, somos todos vecinos, ¿no? A todos los que componemos y a la suerte que hemos tenido ahora, que nos han abierto aquí la taberna otra vez, que estaba cerrado, es decir, el quita pesares, que es una cosa más bonita, ¿no? Es decir, para que empecemos a vivir este barrio, a vivir todos los vecinos de aquí verdaderamente con esta alegría. Y ahora le paso la palabra a la señora. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a consistir en agradecer, agradecimiento profundo e intenso a todos los que hacen posible este trabajo, que es un objetivo importante y es poner en valor nuestro patrimonio. Un patrimonio cultural histórico en el que Arco de la Frontera es una referencia turística y cultural. Y ponerlo en valor creo que es una estrategia muy, muy importante y muy interesante. Y por eso yo estoy aquí para agradecer. Agradecer a la labor de todas aquellas personas que lo hacen posible. Agradecer la labor, como ha dicho antes Juan Antonio, de aquellas personas que de manera voluntarias y desinteresadas pues apoyan esta apuesta y esta estrategia de trabajo. Gracias a Domingo Libera, gracias a Paquito, gracias a Camacho, gracias a Antonio, gracias a todas aquellas personas que han hecho posible esto. Y fundamentalmente gracias a Juan Antonio, nuestro sacerdote. Desde que ha venido a Arco, yo le tengo gran aprecio, estoy completamente seguro que ustedes igualmente, porque conocerlo te das cuenta del tipo de persona que es una persona que está haciendo y llevando a cabo una gran labor social y religiosa en nuestra localidad. No solamente se hace cargo de la Iglesia de San Pedro, también la del Romerat, también la nueva Iglesia que está construyendo en el Santiscal. Y bueno, esto denota un gran interés por hacer de Arco, espiritualmente y religiosamente, pues la ciudad que merece la comunidad. Y está realizando un gran trabajo que yo le tengo que agradecer y poner en valor el patrimonio cultural de la Iglesia de San Pedro con su museo, su campanario, su visita a la Iglesia, para que desde Arco tengamos una nueva alternativa, más que ofrecer no solamente a los visitantes de Arco, sino también a los turistas que nos visitan, pues también es un punto de agradecimiento a tener en cuenta por apostar tanto cultural como turísticamente por nuestra localidad. Daros las gracias a todos, de verdad, de corazón, y ponerme como alcalde de Arco y representante del Ayuntamiento a disposición de todos vosotros para todo aquello en lo que podamos ser útiles y ayudar. Y antes de despedirme y daros las gracias, desearos un feliz día de San Pedro. Felicidades a todos los Pedros y todos los Paulos y especialmente a mi amigo Pedro Sevilla, que está por ahí, que me acaba de dar cuenta que es su santo y les quiero felicitar y luego te daré un abrazo personalmente. Y a los demás, que paséis todos un buen día y muchísimas gracias. Bueno, pues este acto aquí ya hemos finalizado. Ahora lo que vamos a hacer es esperar unos minutitos, mientras que los medios de comunicación van a llegar arriba a la torre para que ellos se instalen tranquilamente, y subiremos un grupo reducido de personas, pero la mantendremos abierta ahora para que todos los que estén aquí podáis entrar y lo podáis visitar en primicia. Esto tendrá una apertura de los jueves, viernes y sábado, que también una cosa muy importante es Manome, que está aquí todas las mañanas, lloviendo, con sol, para acá, para allá, teniendo la iglesia abierta, atendiendo a los visitantes y bueno, y sabiendo en primer lugar que lo hemos puesto con mucha discreción, porque ahí acerta muy bien Antonio Jaén, porque en primer lugar esto lo que es ante todo es un templo religioso, la primecía. Después tiene la connotación cultural y por eso mismo se ha puesto con mucha discreción, con mucha delicadeza. Por eso a todos muchísimas gracias. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya sabes que estás invitado. A partir de las... Radio Arcos. a través de nuestro canal de YouTube.